Hoy nos vuelve a acompañar nuestra gran amiga Mariela García. Mariela. Hola, ¿cómo andan? Ahora les voy a pedir que manden un saludo para B.A. Tenis. B larga, A. Tenis. ¡Adiós! Bueno, lamentablemente llegamos al final del séptimo capítulo del ciclo de programas de B.A. Tenis Poblante. ¿Listo? Yo lo digo ya. ¿Preparado? ¿Listo o ya? Ya, ya. Y ahora. Nos damos un saludo para B.A. Tenis. Muchas gracias. Hola, ¿cómo andan? 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 Gracias.